Muy buenas a todos gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a una nueva videocritica y en este caso vamos a analizar cómo es Aladdín. Antes de comunicar mi experiencia con esta nueva adaptación de Aladdín, tengo que decir un par de cosas. La primera que la película de animación en su día me gustó muchísimo, tanto que hasta hoy en día Aladdín es una de mis mejores películas de Disney. Para llegar fresco a esta película lo que quise hacer fue ver de nuevo Aladdín, la versión animada, y quedarme recientemente con esa historia y así quedarme con todos los guiños que pudieran ser en esta nueva adaptación. Y el resultado, la verdad es que no es malo, no quiero ser injusto del todo con la película, no ha sido malo, de hecho ahora hablaré de las cosas buenas que tiene la película, aunque tengo que decir que he salido decepcionado con ella y voy a explicar el por qué. Pero vayamos por el principio, realmente Aladdín es muy buena adaptación y realmente añade escenas a la película original, por lo tanto, en lugar de que te dure la película original como te duraba hora y media, esta te dura en torno de un poquito más de dos horas. Además, la dirección de esta película corre a cargo de Guy Ritchie, que es un director muy bueno, muy meditado y sobre todo tiene mucha experiencia en el sector y eso se nota en esta película, sobre todo en el cambio de tomas cuando vamos viendo distintas escenas. Yo soy consciente de que es muy difícil llevar una adaptación como Aladdín con tantos cambios de golpe y sobre todo con ese toque de humor que la caracteriza mucho en la película de animación y llevarlo a gran pantalla con personajes reales es todo un reto. Por lo tanto, nos vamos a encontrar una película que tiene un vestuario totalmente impecable y fidelizado a la película de animación que vimos en su día. Además, las escenas de CGI, especialmente las zonas que se ven muy alejadas, presentando lo que son los parámetros de Agrava en pleno apogueo, sobre todo con ese palacio de fondo, esas vistas, la verdad es que está todo muy bien diseñado y es algo muy a tener en cuenta. La verdad es que te da la sensación de que estás viendo la misma película de Disney pero con actores reales. Por otra parte, a Boo no decepciona en esta película, a mí me ha gustado mucho hasta el punto en el que hay un par de escenas concretamente que me vienen a la cabeza que te hacen saltar una sonrisa y desde luego que el mono está muy caracterizado y para mi gusto quizás incluso sea lo que más me ha gustado a nivel de CGI. Por otra parte, tenemos a Will Smith como el genio de la lámpara. Un Will Smith que sinceramente lo hace muy bien, o sea, me gusta muchísimo. Es verdad que no llega a ser Robin Williams de la versión directa de animación aunque también es verdad que Robin Williams es un personaje de ficción doblado por él pero en este caso la interpretación corre a manos de Will Smith y eso conlleva que convertirse en el genio de la lámpara no es muy fácil de llevarlo porque además es un personaje que constantemente está lanzando mensajes de mucho humor mucho carácter propio y es algo que no tiene que ser sencillo por lo tanto le doy un mérito enorme a Will Smith. En cuanto a las canciones tengo que decir que hay muchas que están muy fielmente recreadas a la versión de dibujos animados pero luego hay otras, especialmente las nuevas que no aportan nada adicional y que desde luego, desde mi punto de vista, sobran encarecidamente. Algunas sí que es verdad que tiene buena letra pero siento que sobra, o sea, la han metido un poquito con calzador tengo que decirlo, esto también me pasó con La Bella y la Bestia cuando vi canciones nuevas no sé qué manía tiene Disney de añadir por añadir cuando se nota muchísimo cuando ves una historia original que no necesitas poner más canciones de las que tiene pero bueno, esto vaya a más gusto personal pero desde luego que a mí no me ha convencido porque hace que la película sea un poquito más lenta. Y a eso precisamente quería llegar y es que la película de Aladdin, si tú ves la película de dibujos animados ves un argumento en el cual no te vas a aburrir, es una película muy divertida y es una película que la hora y media se te pasan rápidas pero en esta película, sinceramente, vi la hora más de una vez porque aportaba escenas completamente nuevas que no aportaban nada al argumento incluso hasta en cierto punto, para mi gusto, entorpecía entre sí el propio argumento haciendo que la película fuese más lenta y le costase más en arrancar por ejemplo, la primera parte de esta película hasta que Aladdin se hace con la lámpara se me hizo casi un suplicio porque pasaban muchas cosas algunas de ellas innecesarias y otras entremezcladas que era algo un puto sin sentido pero esta parte ahora la hablaré con spoilers vamos a terminar la parte sin spoilers por otro lado tenemos otro personaje que no me ha gustado nada que es el personaje de Jafar yo no sé que tiene Disney o no sé que está pasando en esta generación que están intentando hacer las cosas o lo están intentando hacer de una forma para hacerlo lo más políticamente correcto y es algo que no consigo de entender como hasta cierto punto se toca una historia de una película de animación, de dibujos animados de Disney para intentar establecer las cosas más correctas por ejemplo, sabéis que en la película de animación Jafar es un personaje bastante más mayor pues aquí lo han hecho con una idea muy similar a la de Aladdin un poquito más mayor, no mucho más para intentar pues que no quede muy tanjante el tema de la relación con Jasmine cuando le pide casarse con ella ya sabéis que en la película de animación a estas alturas spoiler eso no es pero para que entendáis un poco la situación no es lo mismo que pongan una persona mayor, mayor, mayor que quiera casarse con la princesa con quien está trabajando que pongan a uno más joven y que quiera pedirle la mano a Jasmine la verdad que la cosa cambia bastante y sobre todo se nota que han querido alejarse de cierta polémica conclusiones sin spoilers Aladdin es una película que es muy buena adaptación en cuanto a temas de vestuario en cuanto a temas de montaje está muy bien llevada en dirección pero argumentalmente hay cosas que no se sostienen ni con un palo para empezar lo del genio de la lámpara que ahora hablaré con spoilers por una parte tenemos la buena interpretación de Will Smith pero por otra parte tenemos el personaje del genio en sí que hay cosas que de verdad que es para coger a Disney y decirle cuatro cosas que ahora os lo diré en la parte con spoilers y luego la parte argumental las escenas que han añadido nuevas no consiguen arrancar bien o sea se nota que están metidas con calzador en algunas partes incluso no sé o sea de verdad estoy un poco decepcionado con esta película miedo me da el rey león que es mi película favorita de Disney miedo me da espero que no me la toquen mucho que mantenga la fidelidad porque como sea como esta adaptación yo me bajo del tren del Disney la verdad lo digo así de claro es una película que le doy un 5 y medio como mucho de 10 porque como película se me ha hecho soporífera como adaptación quizás pues puede ser fiel pero desde luego que añadiendo escenas que no aportan nada canciones que no aportan nada inventándose cosas que además hacen que sea la historia más confusa y sobre todo queriendo hacer las cosas tan políticamente correctas como lo del tema de Jafar de verdad yo no no me ha convencido lo siento mucho es una película que está bien pero que dudo mucho de que vaya a ver antes me pongo la película de dibujos animados pensaba que después de Cementerio Viviente no iba a tener otra gran decepción pero sí Aladdin es mi segunda decepción de películas del año a Cementerio Viviente ya si puedo algún día traer el vídeo hablando de ella porque tela marinera también de todas maneras vamos a hablar con spoilers de lo que quería comentar aparte avisados estáis una parte que no me ha gustado es sobre todo la parte inicial cuando a la princesa Jasmine se le ocurre fugarse del palacio de donde está vale y se encuentra Aladín esa escena está mezclada con el principio de la película de dibujos animados el cual no le veo ningún sentido en la película de animación Jasmine se fuga de palacio porque no quiere casarse con ningún príncipe está agobiada de palacio y se lo dice luego a Aladín cuando la encuentra en cierto determinado pero antes vemos esas escenas del por qué está agobiado no aquí lo han querido meter así directamente vemos a la princesa Jasmine que de golpe se ha agobiado antes de no ver a ningún príncipe cosa que me parece una ridiculez o sea haz las cosas bien centradas para que el espectador capte lo que realmente es motivo de por qué Jasmine sale de palacio está claro que luego te lo explica pero queda un poco más confuso que quieras cambiar la cronología argumental para querer estar más políticamente correcto luego otra cosa que me viene a la cabeza que es un sinsentido abismal por ejemplo cuando la princesa Jasmine se va con la alfombra mágica y con Aladín pero antes de eso lleva como no os exagero unos 20 minutos de metraje que Aladín no tiene el turbante y va con el pelo o sea Jasmine no le reconoce en ningún momento de que es Aladín o sea en serio tienes que esperar a que le finja hasta determinado punto de la trama para que le pregunte por Abu y ahí es cuando Aladín la caga y diciendo que Abu no está o sea es necesario forzar todas esas escenas hasta determinado punto que es emblemático en la película de Aladín que es el tema de la alfombra para que ahí sí que le descubra ¿por qué no le pregunta antes la princesa Jasmine que se le recuerda al chico del bazar que es Aladín es que no tiene mucho sentido y desde luego el ingenio del propio Aladín quitarse el turbante y pensar que no le va a reconocer la princesa Jasmine no tiene ningún sentido y luego ya ni hablemos de las escenas añadidas de no yo no soy la princesa Jasmine soy la sirvienta es de verdad esas escenas son para cogerlas y tirarlas directamente luego tenemos al personaje de Jafar el personaje de Jafar ya lo he criticado antes sin spoilers lo vuelvo a criticar un personaje un personaje un tío que está constantemente en la película diciendo que quiere ser el número uno que quiere ser el número uno que odia ser el segundón es un rol tan 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 visto tan poco carismático que de verdad está a años luz del Jafar original no por interpretación sino por personaje un personaje concretamente limitado que de verdad que parece que le falte dos veranitos a este Jafar y luego tenemos el personaje de Yago que es emblemático en la película de animación de Disney pero aquí es un pajarraco que dice cuatro frases y que de ahí no lo sacas está muy bien recreado CGI pero desde luego que el humor de Yago de la película de animación está a años luz de esta película y por último me dejo el plato final para el genio de la lámpara interpretado por Will Smith tengo que decir que una cosa es la interpretación del cual considero que Will Smith lo hace muy bien y otra cosa es el personaje que él interpreta que a pesar de que es el genio de la lámpara es un genio que está a años luz otra vez a años luz de la película original de animación y os voy a explicar el por qué como narices se les ocurre a los guionistas el querer hacer del genio de la lámpara que se enamore directamente de una persona humana y luego lo más irrisorio de todo o sea el genio de la lámpara desea convertirse en humano no solamente ser libre sino que quiere ser humano o sea a ver no tengo nada en contra de ese giro argumental pero me parece sumamente ridículo no solamente porque la historia original de Aladín el genio de la lámpara es genio es un genio cuando quiere ser libre lo que quiere es ser libre quiere seguir siendo el genio pero es que este genio parece ser que no le gusta ser genio y que quiere ser humano y punto luego además las escenas que se enamora de golpe de una persona de palacio en serio o sea has tenido mil años no te has enamorado de nadie y de golpe ahora conoces a Aladín y te enamoras de alguien no se lo veo forzadísimo esas escenas las veo hasta ciertamente sumamente ridículas o sea hay una parte en la que el genio va a ver a esta chica y están como cerrando la puerta como tres de tres a cinco veces y es una escena que me recuerda a cuando unos pequeños quieren decir te quiero me gustas pero no me atrevo porque tengo tengo vergüenza pues es una escena muy similar o sea no aporta nada en fin esto mira creo que me he encendido en la parte final del vídeo estoy muy quemado la verdad o sea no es mala película en sí pero a mí esas escenas han hecho que le baje un monumental nota a esta película de Aladín me ha decepcionado estrepitosamente por fortuna siempre me va a quedar la película de animación que es maravillosa y esta película no creo que la vuelva a ver sinceramente a no ser que la hagan por la tele porque hay ciertos momentos que incluso me ha recordado a una película de Antena 3 o sea os lo digo en serio estoy muy estoy muy enfadado estoy muy enfadado porque me he encendido ahora en esta última crítica por eso le doy un 5 y medio sinceramente un 5 y medio creo que es buena adaptación en cuanto a vestuario en cuanto a la historia pues bueno quitando las escenas añadidas que es lo que hago que le reste un montón de nota está ahí y no quiero entrar en más detalles porque es verdad luego el tema de la cueva de las maravillas o sea el tema de la cueva de las maravillas que Jafar no necesite las dos piezas para poder abrir la cueva de las maravillas bueno dice mucho de la película en fin que no me ha gustado chicos lo siento mucho no me ha gustado me gustaría que me dejaseis vuestra opinión de esta película bajo los comentarios tanto la película original como esta nueva adaptación que os ha parecido soy consciente de que hay gente que le ha gustado yo al final esto es una opinión personal no quiero que os lo toméis como algo objetivo al final es una experiencia que a mí desde mi punto de vista como fan de Aladín me ha decepcionado me decepcionó La Bella y la Bestia también que es una película que a mí la película de animación me gustó mucho y son así las cosas a veces pues vas con unas expectativas y no te cruzas con lo que uno se espera pero bueno espero que os haya gustado esta opinión dejádmelo abajo en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias!